Hoy vuelvo a ti, renunciando a mi plan ¿Para qué sea hecha tu voluntad? Pues ya no quiero vivir más en mi humanidad No son mis planes los que me guiarán al destino eterno Quiero vivir mezclado a tu espíritu Que se cumple en mí tu voluntad plena Quiero ser lo que el Padre espera de mí Y el plan eterno que diseñaste tú Quiero vivirlo completamente en ti Que no se haga mi voluntad Que cuando hables tu voz pueda escuchar Que transmite tu voluntad Puedas perfeccionar mi andar en ti Señor Y conocerte Saber Que tienes en tu plan Y derivar todo argumento que haya en mí Que no esté conforme al diseño eterno Que no esté conforme al diseño eterno No son mis planes los que me guiarán al destino eterno Quiero vivir Quiero vivir mezclado a ti en espíritu Que se cumple en mí tu voluntad Que se cumple en mí tu voluntad plena Que se cumple en mí tu voluntad complita Quiero seguir lo que el Padre espera de mí Que se cumple en mí Y el plan eterno que diseñaste tú Quiero vivirlo completamente en ti Que no se haga mi voluntad Que cuando hables tu voz pueda escucharse Transmitiendo tu voluntad Puedas perfeccionar mi vida en ti Señor Conocerte Saber Que tienes en tu plan Y que derribes todo argumento que haya en mí Que no esté conforme al diseño eterno Que no esté conforme al diseño eterno Del Hijo de Dios Del Hijo de Dios Cristo Jesús Primogénito de toda la gracia El que era y que es y ha de venir El Hijo de Dios El Hijo de Dios El Hijo de Dios Eres tú Eres tú